El objetivo de este video es identificar los equipos y herramientas usados en topografía y geoinformación, identificando sus componentes y usos. Los equipos se utilizan dependiendo de los parámetros del terreno a determinar y podemos realizar levantamientos planimétricos o altimétricos. Los levantamientos planimétricos determinan la proyección del terreno sobre un plano horizontal. Los instrumentos topográficos utilizados para estos levantamientos permiten medir distancias y ángulos con las que se determinan las coordenadas de los puntos en el plano. Los levantamientos altimétricos permiten determinar la diferencia de altura entre distintos puntos a partir de una superficie de referencia. Las distancias verticales se pueden obtener directa o indirectamente dependiendo del equipo utilizado. Para un levantamiento topográfico completo se requiere realizar el levantamiento planimétrico y altimétrico para determinar las coordenadas X, Y, Z de cada punto, como también las curvas de nivel de un terreno. El trípode es un elemento de sustentación de los equipos de topografía. Consta de tres patas regulables que se fijan al terreno. Pueden ser de madera o metálicos. Consta de una guía con tornillo metálico que fija el equipo que se coloca en la base. Los prismas se usan con medidores electrónicos de distancias, como es el caso de la estación total, para reflejar la señal transmitida por estos. Suelen estar fijados a un bastón con nivel circular para garantizar la verticalidad del mismo con respecto a la superficie. También pueden estar montados en un trípode y centrados por una plomada óptica. Las miras de nivelación vienen en varios cuerpos plegadas y unidas por un soporte que las fija al lado posterior. Las miras son reglas verticales con graduación homogénea en metros. Están hechas en madera o metal, cuya longitud varía de 3, 5 o 6 metros. Para usarlas deben colocarse verticalmente con la ayuda del nivel esférico. Se utilizan para medir diferencias de elevación entre puntos junto con el nivel. La plomada es una pesa metálica de forma cónica. Se suspende mediante un cordón que permite indicar la dirección vertical y así determinar sobre el terreno la proyección sobre un plano horizontal de un punto que está a cierta altura. Los jalones son barras de madera o metálicas utilizadas en todo tipo de levantamientos topográficos. Normalmente son de sección circular, con una longitud de 2 a 3 metros, y están pintados con franjas rojas y blancas. Tienen punta de acero para fijarlos al terreno y de esta manera permiten ubicar puntos o la dirección de alineamientos. La brújula es un instrumento que por muchos años se usó para orientarse y medir ángulos horizontales. Posee una aguja imantada que señala el norte magnético. Esta aguja indica la dirección del campo magnético y está montada sobre un círculo que permite realizar lecturas en grados. Las mediciones básicas de distancias se hacen con la cinta métrica. Actualmente se utilizan metálicas y de materiales sintéticos o de fibra de vidrio. Las más comunes que podemos encontrar son de 10, 20, 30 y 50 metros. Un levantamiento solo con cinta implica mucho tiempo y cuidado, si se compara con otros métodos. El nivel es un instrumento topográfico que se utiliza para determinar el desnivel entre puntos a partir de la observación de un plan horizontal. No permite la opción de movimientos verticales. Posee anteojo, diversos tornillos de enfoque y un nivel esférico. Se utiliza con la mira para la lectura de las distancias verticales. El nivel que hemos visto es un nivel de precisión. Hay niveles de mano como el apnei para nivelaciones de muy poca precisión que consta de un tubo con un anteojo, un nivel de brújula para hacer la visual horizontal y un círculo graduado. Similar al nivel apnei, es el lock, pero carece de círculo graduado. El teodolito puede ser electrónico digital como el que mostramos. Para usarlo, se monta sobre el trípode. Tiene en su pantalla ocular base nivelante con sus tornillos tornillos de enfoque bloqueo de movimientos horizontales y verticales Este equipo se utiliza para realizar medidas directas de ángulos horizontales y verticales y la lectura se muestra en pantalla según la precisión del equipo. Un navegador GPS o sistema de posicionamiento global es un aparato electrónico que permite determinar la posición de un objeto en el mundo. Su precisión es variable dependiendo del equipo, costo y terreno al levantar. Permite determinar coordenadas, rutas, distancias, áreas y la información se descarga digitalmente en distintos formatos. Este equipo es una estación total, concretamente el modelo Trimble M3, con una precisión de 3 segundos. La estación total es un instrumento óptico electrónico utilizado en topografía. Es un equipo muy versátil que facilita los procesos de medición y los cálculos y que hoy en día ofrece una buena precisión. Combina en un mismo equipo un teodolito, un medidor electrónico de distancias y un microprocesador. Permite medir ángulos y distancias, así como calcular automáticamente coordenadas y sus componentes horizontales y verticales, elevaciones y áreas. Los datos se presentan en una pantalla y se almacenan en el computador incorporado. Las estaciones totales tienen tres ejes, que les mostraremos en este equipo. Eje principal, alrededor del cual gira el círculo de ángulos horizontales. El eje secundario, alrededor del cual gira el anteojo. Finalmente, el eje de visualización que es el definido por la recta que pasa por el centro óptico del objetivo y el retículo. A continuación, le iremos mostrando las partes que componen una estación total. Mirilla La mirilla o visor óptico, ubicado en la parte superior del equipo, es un elemento de visualización secundario que permite localizar el elemento de referencia rápidamente y de forma aproximada. Anteojo El elemento principal de visualización es el anteojo. Se compone de lente sobre un elemento tubular. Con este se da vista al objeto de referencia en el terreno. El centro del lente viene indicado y la idea es que coincida con el objeto que se pretende medir. Tornillos de movimiento Los tornillos de movimiento horizontales y verticales permiten el movimiento del anteojo, para acercarnos a visualizar el objetivo. Algunos modelos tienen tornillos que bloquean o permiten movimientos horizontales y verticales grandes, y tornillos para los movimientos finos. Pantalla y teclado Los datos de las mediciones son mostrados en una pantalla. Por lo general, las estaciones totales también disponen de teclado para introducir información. Nivel tubular El nivel tubular tiene forma de cilindro acostado y una superficie de vidrio con graduaciones simétricas. Contiene internamente un líquido con burbuja que debe quedar centrada en las graduaciones. Batería Las baterías que proporcionan la carga al equipo vienen con distinta presentación y tamaño, en función del modelo de la estación, y deben colocarse antes de estacionar el equipo. Base nivelante Base nivelante La base nivelante es la plataforma del instrumento y está atravesada por los tornillos que suben y bajan para llevar el equipo a una posición horizontal. Base nivelante Nivel esférico El nivel esférico es un cilindro cerrado con una superficie de vidrio que tiene una marca circular centrada. Por dentro, el nivel contiene un líquido y una burbuja que debe quedar centrada con la marca circular para garantizar que el plano de la burbuja sea horizontal. Oriento Conectores Las estaciones totales también tienen conectores para la salida de datos a un computador y a otros dispositivos. Marca lateral La marca lateral del equipo permite definir la altura instrumental o la elevación del plano horizontal de la visual del equipo en el momento de realizar las mediciones Este equipo la tiene oculta por un adhesivo de calibración, por ello se le ha mostrado la del modelo Trimble M3 con una precisión de 3 segundos Plomada Las estaciones pueden tener plomada óptica y o plomada láser La plomada óptica de este equipo consta de un anteojo que permite visualizar el punto de ubicación de la estación sobre el terreno Otros equipos como este modelo Trimble M3 con precisión de 3 segundos dispone de una plomada láser En ambos casos permite centrar el equipo ya que se busca que el eje principal, vertical, coincida con la visual del óptico o la señal del láser De esta manera se materializa el punto de ubicación de la estación sobre el terreno con precisión La plomada láser se observa como un punto de luz roja que se proyecta en la parte inferior del equipo sobre el terreno y coincide con el eje principal Finalmente le recordamos las partes que le hemos descrito Música 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 Música